Sobrino de la tía Juana se llama y dice más o menos así, ¡Échale! Más que la cabeza, ya no sé ni en qué tienes cabeza, güey. Pero. Yo voy a decir. La eficiencia es lo que hace más de la diferencia. Donde llego se nota de mi presencia, hasta el día que el rival se la sentencia. Una super, el sencero que siempre me ha acompañado, no soy el nuevo, pero tampoco apreciado, y el pendiente se me da pa' comparado. Hay civiles, hay fusiles y también hay proyectiles, y respetos para los otros tres miles. De la tía Juana yo me encargo con las quiles. Una letra, que no se le quedó como su mentada, y en verdad es mi compadre y camarada, y en vez de ser pa' cargar con las espadas. De la vida, hay letras, pero me gustan más las bajas. De la fila, aquí hay gente que trabaja, en el motivo de los dos. Y en el lado, por el rato que no es CH, en el sombrero de lado. Caliendo en el mí con mi carne, al verde de la rana, en doors y dos cobrinos de la Tía Juana. Me despido, al que fuera voy a dar un recorrido Aquí descarta el corrido de un amigo Es el hecho y muy sencillo y decidido A la vuelta que no había con la comunidad de la Tijuana Dijimos con más de la grabación en vivo, Grupo Recluta, bien con... ¡Ay, güey!